Acaba de debutar un nuevo Pokémon salvaje, pero hay un problema, y es que solamente sale en la playa. Y yo vivo muy lejos de la playa, 100 kilómetros slash 2 horas en auto. Ya les voy a ir contando un poco más de este Pokémon y por qué sale ahí cuando lleguemos, pero quiero irme temprano porque si no nos agarramos el taco, que es el tráfico en otros lados, acá se dice taco, y no quiero, así que lo vamos. Llegamos, nos tomó menos tiempo, no había tanto tráfico porque salimos temprano, eso es algo bueno. Y estamos acá en Viña del Mar, aquí está el relojito, de acá se puede ver un poco mejor. De hecho, miren, aquí está la playa, nos estacionamos como a tres cuadras de la playa. Llegamos a la playa, y ahora les voy a contar más específicamente por qué estamos acá, pero antes... Quiero mostrarles lo guapo que se ve, que se ve espectacular la playa a esta hora. Ahora sí vamos con el contexto. Lo que pasa es que por fin salió para todos la actualización de los biomas. Esa donde el mapa y la pantalla de captura de Pokémon van a cambiar dependiendo de donde tú estés. Y eso, además de que está bastante guapo la mecánica, tiene una cosita extra. Y esa cosa es que dependiendo de donde estés y del bioma en el cual estés, van a aparecer Pokémon diferentes. Y uno de los cuales es el nuevo Pokémon de novena generación, Wiglet, el cual solo aparece en biomas de playa. Y por eso me vine a la playa, y de hecho ahora estamos abriendo el juego y podemos ver, por ejemplo... Ya hay un Wiglet aquí en las cercanías, por allá, perfecto. Y podemos ver en el mapa que estamos... Bueno, no aparece arena como tal en la playa, pero sí en los Pokémon deberían aparecer arena. Efectivamente, bueno, aquí no es arena como tal, es como agua. Atrás está el agua, el cuerpo de agua, se puede ver el aguita. Solo veo uno, eso sí. Voy a ver si allá donde están las reincursiones, que es playa, playa, donde hay arena, puedo atrapar un Wiglet con el bioma de playa atrás. Ahora, quiero comentar una cosa antes de ya irme para allá. Entiendo que es medio fome que durante todo el año no se hayan liberado ningún nuevo Pokémon salvaje, de manera salvaje. Y que el primero que liberen sea como exclusivo de la playa. Eso puede atraer inconvenientes, pero en cierto modo igual me recuerda a cómo era jugar antes, al principio del juego. Donde en Santiago, donde yo vivo, no salían Pokémon de agua y para poder atrapar Pokémon de agua tenía que venir aquí a la playa. De hecho, muchos de mis videos eran aquí mismo, yendo a atrapar Pokémon de agua. Así que no sé, tengo sentimientos encontrados nostálgicos versus no prácticos. Pero bueno, vamos a disfrutar un poco de caminar por la playa mientras buscamos nuestro primer Wiglet. Vamos a demorar ni cinco minutitos, ya estamos en la playa, en la arena. Y miren lo que nos encontramos aquí, un Wiglet. Mucha gente se estará preguntando, Pedro, ¿esto es un Diglet pirata? ¿Realmente lo es? Pero tiene una explicación bastante lógica en los juegos. Realmente no sé si tan lógica, en verdad. Pero bueno, vamos a registrar este Wiglet. Debo decir que se ve hermoso el paisaje, debo decir. Mira, si la actualización de los avatares estuvo horrible, la actualización de los Biomas es perfecta, es hermosa. Vemos la playa, vemos el agua, vemos las montañas, vemos una islita. Muy, muy guapo lo de los Biomas. Y aquí está nuestro primer Wiglet, viajamos por él. Así que aquí está, tenemos que encontrarlo. Nuestro objetivo, atrapado. No nos demoró mucho, así que yo creo que van a salir bastantes. Y acá tenemos registrado Wiglet, el Pokémon de novena generación. Que les voy a explicar un poco de dónde viene también. No está mal, no está mal, no está mal. Y tiene una evolución, y vamos a intentar registrarla el día de hoy. No nos vamos a ir sin la evolución. Mírenlo ahí. Está horrible, me encanta. Vamos a tirarlo en R.A. Estamos ya casi en la orilla de la playa. Vamos a tirar al Wiglet en R.A. para verlo un poquito en su hábitat natural. Y aquí lo tenemos, mira qué guapísimo es. Es un Diglet blanco y largo. Con nariz de payaso. Siempre me pareció chistoso, es un Diglet playero. Sin bronceado, eso sí. Ok, ahora que lo atrapamos estoy más tranquilo. Porque ya al menos cumplí la mitad de las cosas que quería hacer al venir a la playa. Voy a explicar un poco si es que no conocen del Wiglet. Wiglet, a diferencia por ejemplo del Mook de Alola o del Knight de Alola. No es una forma regional. En novena generación hay una nueva mecánica, entre comillas. Donde hay Pokémon que como que se parecen, pero no son. Como es el caso de Wiglet con Diglet. O Toad School con Tentacool. O sea, son Pokémon que por casualidades de la vida, se parecen. Pero no son variantes regionales. A lo mejor tienen un ancestro en común y luego se separan. Pero ninguno es una variante del otro. Son Pokémon diferentes. Y por eso no se llama Diglet de Paldea, sino que se llama Wiglet y evoluciona a Wugtrio. Datos interesantes Pokémonísticos. Ahora, voy a explorar un poco más por lo que es la orilla de la playa. Hay bastantes Pokémon porque este nuevo sistema de biomas se liberó como con un evento de canto. Donde dependiendo de la zona donde estés, hay spawn aumentados de canto. Y he visto algunos interesantes. Sobre todo Stardew que da más polvo. He visto algunos acá en la playa porque salen en la playa y está nice. Y vamos a buscar más Wiglet porque necesitamos caramelos para evolucionarlo. Y mira el mapa, me encanta que se ven los edificios allá. Porque que por allá de hecho en la costa, allá en el fondo hay edificios. Entonces está súper nice eso. Está súper bien hecho. Pero bueno, voy a poner incienso diario. Y voy a caminar por la orilla de la playa a ver qué podemos encontrar. Otro Wiglet aquí en la playita. Mírenlo, es que cómo se mueve. No sé, me gusta mucho. Voy a empezar a tirarles piña porque necesito los caramelos. Y debo decir que las cosas que nos encontramos son mayoritariamente de canto por el spawn de canto. No hay spawn de eventos, hay spawn de Pokémon de canto. Mucha gente está un poco enojada con eso porque ya tenemos suficiente de canto. Pero entiendo que para jugadores nuevos y demás puede estar bien. Yo, mientras se me salgan Pokémon evolucionados, todo bien. Y Wiglet, no bueno. Pero segundo Wiglet llevamos nueve caramelos. Nos faltan cuarenta y uno. Y como verán, casi todo lo que atrapé fue Pokémon de canto, nada más. Si puedo encontrar a lo mejor un Dragonite, como antiguamente se encontraban los Dragonites aquí en la playa. Eso sería, uy, porque hace cuánto que no veo un Dragonite salvaje. Muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y justo después de ese Wiglet que acabamos de atrapar, un Charmander Shiny playero. Mira lo que guapo ahí, eh. Los starters están busteados Shiny durante este evento de canto. Yo sé que ya hay Community Day. Hubieron Community Day y todos los starters. Incluso el Charmander tuvo como tres y demás. Y lo entiendo, pero bueno, no sé. Todo se ve bonito con la playa atrás en el juego. Voy a estar un par de semanas acostumbrándome a que se vea así. Ojalá agreguen más cositas también. A lo mejor más fondo. Porque creo que por ahora hay como cuatro o cinco biomas. Si hubieran más, sería más guapo. Imagínate ir a un volcán y que atrás hay un volcán. Eso sería una locura. Voy a recorrer un rato por acá Hardcore. Voy a tirar incienso. Bueno, acabo de tirar incienso. Y voy a ver qué podemos conseguir. Si encontramos algunas evoluciones interesantes. Más Wiglet. O quizá otro starter Shiny. No lo sabemos. Después de una hora atrapando varias evoluciones salvajes, como vieron ahí. Mira, encontré un Lapras. Creo que el Spawn de Canto está entretenido un rato. Siento que obviamente esos Pokémon que han salido ocho mil millones de veces. Pero ver evoluciones, a mí al menos, me gusta. Y vuelvo a decir, me lleva atrás. Porque aquí mismo es donde yo venía a atrapar estos Pokémon. Venía a buscar el Lapras para registrar, el Cold Dog, el Kingler. Que son cosas que me he encontrado hoy. Estamos en el muellecito. Este de acá es el Muelle Vergara. Me encanta este lugar porque puedes ver literalmente toda la playa. Está guapísimo, sinceramente. Y te puedes sentar en una de estas banquitas a descansar y a aprovechar todo lo que se ve. Toda la vista, a relajarte. Y bueno, también aprovechar que tiene un clúster enorme de Pokémon aquí. Donde salen Grimers. Ojo, es que todo con los Grimers y los Shelders. Los Shelders por los polvos y los Grimers porque me gustan mucho. Puede ser Shiny. Y armé unos Shinies de acá. Buen recuerdo. Obviamente me vine a la esquina a ver si me salió un Wiglet más. Porque no veo uno hace rato. Y no, no hay Wiglet. Todo esto. Chato Shiny. No. No son tan comunes los Wiglet. De salen, pero no tanto. He atrapado cuatro en casi dos horas. Más o menos. Tres casi ya. Eso sí. Saqué uno pede piable. Muy buena palica super. Y este es el que voy a evolucionar. Pero necesito encontrar más antes de poder hacer eso. Obviamente no me puedo ir sin evolucionar al Wiglet. Porque en la casa no me van a salir. Así que voy a seguir farmeando un poco más por la orilla de la playa. De aquí. Aunque no veo ninguno cerca. Pero antes. Quería mostrarles que de la misión especial que regalaron por el evento. Me salió un escorte al 100. Y actualmente si lo evolucionas aprende el ataque hidrocañón que es Legacy. Así que me lo llevo. Ya tengo unos 100 con hidrocañón. Maxeado con Mega y lo demás. Pero tener otro nunca está de más. Quién sabe. Ahí está el Blastoise. 100% del viaje a la playita con hidrocañón. Nice. Ahora vamos a caminar por la playa una horita más. Y ver si podemos sacar los 3-4 Wiglet que necesito sacar. Y luego de una hora con este Wiglet por fin vamos a tener los caramelos suficientes para evolucionarlo. Wiglet siño por fin va a poder ser evolucionado. Tenemos 52 caramelos. Me costó. Salen pero no salen mucho. No están aumentados. Creo yo estuve como 4 horas en la playa y agarré como 7. Vamos a evolucionar el pie de piable para usarlo en Liga 1500. ¿Por qué no? Aquí va mi Wiglet a Wugtrio. Que es muy curioso como se ve. Cuando lo vean van a entender a lo que me refiero. Es que es un Pokémon medio extraño. Es un Pokémon medio extraño. Es un Pokémon medio rarito. Y ahí está mi Wugtrio buggeado. Bueno, estoy buggeado. Están dentro de una piedra y son 3 cosas rojas con nariz blanca. Son 3 Wiglets pero rojos, rosados dentro de una piedra. Que salen así. Me gusta mucho. Creo que es un buen rediseño. Una buena opción de darle un rediseño al Duktrio. Creo que hay Wugtrio mejor que Duktrio. Déjenmelo. Yo lo dejo ahí. Me gusta más. Y es tipo agua solo. Es solo tipo agua. Eso lo hace bastante interesante y extraño. Pero no me desagrada el diseño. Para nada. Tiremosle en R.A. también. Estamos en la playa. ¿Por qué no? Aprovechemos. Vamos a ver si me deja tirarlo. Porque la otra vez estuve harto tiempo intentando tirarlo acá. Ah, sí me deja. Perfecto. Ahí está en R.A. Mírenlo. Qué guapetón. A mitad de la playa. Son 3 Wiglets rosados. Rojos, como quieran decirlo. En una piedra. Y la piedra por detrás. ¿Qué tal? Ahí está. Oye, mira. La R.A. está como mea buggeada últimamente. Se supone que van a actualizar la R.A. Ojalá arreglen eso. Porque con los biomas como que se buggea un poco. Y con eso ya hemos completado la misión por la cual vivimos aquí a Viña del Mar. Así que me voy despidiendo de la playita. ¿Por qué? Ya que estoy aquí voy a aprovechar de visitar un poco a familiares que tengo acá. Ya que estamos acá. ¿Por qué no? Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Esta mini aventurita a la playa. Hace rato que no veníamos aquí. Encontramos varios Pokémon extraños. Un Shiny. Wuctrios. Déjenme en los comentarios si les gustó este video. Y si es así, por favor, déjenle like y suscríbanse. Que me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Que, ojito. Por fin voy a poder tener mi Shiny Shiny. Y vamos a tener video de eso. Ahora sí. Chao, gente. Los quiero. Chau. 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 Chau.